La Mujer La Mujer Este es el juego del amor Este es el juego del amor Este es el juego del amor Juego del amor No puedo yo entender por qué La Mujer Se hizo pa' el hombre Dice una vez Que puede ser un juego de amor Un juego entre tú y yo Entre tú y yo Yo, 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 yo Este es el juego del amor Este es el juego del amor Este es el juego del amor El juego del amor, no puedo yo entender por qué, la mujer se hizo para el hombre, sin saber que puede ser un juego de amor, un juego entre mí y yo, entre tú y yo, 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 yo. Ven a jugar, nena, con mi amor.